Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos robando este auto a esta persona Así que para poder lograrlo tienes que darle un like ahora mismo al video Porque me vestí de rojo y porque robar estos dos va a ser... Bueno, nada más este va a ser muy, pero muy complicado Obviamente no voy a ir normal, no, 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 es Spider-Man, tengo que prepararme para esto Y podría ser ir de policía, meterle una multa y robar el auto Pero no, no lo voy a hacer así, me voy a vestir todo un profesional Perfecto, para pasar desapercibido, aunque mis muebles aún no me lo regresan Les voy a decir la verdad, me embargaron, se me olvidó pagar la renta, no manches Ya me embargaron hasta los carros, no lo puedo creer, pero bueno, me voy a llevar este Que aún funciona, hay dos puntos Primero, antes que nada, el día de hoy nos vamos a estar enfrentando a Spider-Man ¡Oh, oh, no manches! Este es Spider-Man ¡Wow! Spider-Man no se anda con juegos, ya sé a dónde va ahorita mismo Va al taller, lo voy a esperar ahí ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a robarle el auto a Spider-Man ¡No, no, no! Y eso no es nada, el auto de Batman ¡Wow! Fue una locura Es más, les voy a dejar el link en la descripción Para que vayan y lo vean Solamente los que estén suscritos en este momento Podrán ver el video Nada, no es cierto, pero igual suscríbanse, estaría bastante cool Ya me imagino ese auto nuevo en mi garage, o sea, de Spider-Man va a estar increíble, va a ser una locura Y wow, no, 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 es que no me quiero topar tampoco a Spider-Man Porque me podría dejar pegado a un edificio, o sea, imagínense eso Obviamente no lo quiero en mi vida Creo que no está, no, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo No está, vean esto, no hay nadie Vengo preparado para lo que vaya a pasar La verdad, no sé qué vaya a pasar También por eso me vine de rojo Y supuestamente aquí debería estar el auto O sea, miren, les voy a enseñar Vean eso, ahí está la foto del auto Y por qué no está aquí, no lo sé No lo sé, así que Voy a tener que armarme de valor E ir a la casa de Spider-Man Pepe, vámonos de aquí, no importa No pasa nada, órale Está todo cerrado, o sea, eso está súper raro Perfecto, un taxi, nunca me fallan los taxis Así que lo voy a esperar, me va a llevar hacia la casa Y ahorita, les enseñe Vámonos, vámonos Ahora sí viene lo chido En verdad, ahora sí van a ver el auto a detalle de Spider-Man Espero que lo tenga ahí, la verdad Espero que lo tenga ahí Gracias, hermano, gracias, gracias Oh, wow, wow, está aquí Está aquí, hemos llegado Hemos sigilo, ya que el taxista me acaba de dejar en la puerta principal Y no hay ningún rastro de Spider-Man en la casa Eso está perfecto Es la casa número 21, por si alguien quiere buscarla Y me imagino que el auto va a estar en la cochera Así que, vamos en silencio Vamos tranquilos Uf, el garage se abrió El garage abrió completamente Wow, su casa está bonita La verdad, debo admitirlo Pero tengo miedo Oh, wow, 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 wow Tengo miedo de que salga Voy a entrar lentamente Perfecto, no hay nadie No hay ningún Spider-Man a la vista Wow, perfecto, perfecto Vamos, vamos, lentamente Wow, tremendo auto Esto sí es una maravilla, en serio No me quiero imaginar El auto de Hulk El auto de la roca El auto de Edgar El auto de Mr. Bean Bueno, nada más se me ocurrió Pero bueno, o sea, imagínense esto Wow Acabo de subir para acá arriba Y me acabo de encontrar a Spider-Man desmayado O sea, ¿qué está pasando por aquí? Tengo que ir a investigar toda la casa Todo lo que resta de la casa Porque eso no está bien ¿Será que alguien antes vino? Y acabó con la casa Vean, ahí está Ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Spider-Man, toma! Wow, 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 wow No, 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 manches Oh, ¿qué onda? Ey, 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 ¿qué es eso? ¿Qué trae en la mano? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Me he encontrado a Spider-Man No veo prácticamente nada Ya, ya voy corriendo por aquí ¿Qué onda? Vean, cómo subí acá arriba tan rápido Tómala, brother, tómala Y ahora sí agarro su auto Me voy de aquí, por favor Sáltame, planta Ok Esa planta Es Spider-Man 2 de seguro Vámonos, hay que huir de aquí con su auto ¡Adiós, baby! ¡Adiós! Oh, wow, wow Qué derrapa un buen O sea, está increíble No, no puede ser No puede ser No, no ¡Corre! No, pero no me voy a ir sin el auto Obviamente no me voy a ir sin el auto ¡Tómala! ¡Mala, pum! Oh, perfecto Creo que lo acabo de derribar No hay que estar tan confiados Wow, este carro está increíble ¿Qué onda contigo? ¿Qué haces aquí? Wow, vean esto Wow, mi cristal está roto Spider-Man hasta la vista, baby Lo que más me da risa Es que no puede venir O sea, no tiene auto con qué venir Y van a decir Oye, Edgar Pero se puede colgar en los edificios ¿Cuál es edificio? No hay ninguno Eso es lo más cool Wow, quiero mostrarles a detalle este auto Porque la verdad está increíble Y yo que me vestí de rojo y todo Para enseñarles el auto Para acabar con Spider-Man Obviamente venimos combinados Me voy a parar en este pequeño hotel Para enseñarles el carro O sea, es que el carro Está a otro nivel Está increíblemente precioso Wow No puedo creerlo Si parece el auto de Spider-Man Vean, pues fácil Aquí tiene la arañita Los ojos en color azul Las puertas en color azul Obviamente por Spider-Man La cola también O sea, la alegría ¡Oh, qué onda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡What, what, what, what! ¡Levántate, levántate! ¡Suéltalo! ¡Oh, wow! ¿Vieron ese movimiento? Creo que ya se está enojando ¿A dónde se fue Spider-Man? No lo puedo creer Acaba de oír de mí ¿En serio? ¡Wow! Está volando carros y todo ¿Qué onda? Pero hay que cuidar el auto de Spider-Man Obviamente A ver, brother ¿Dónde está la policía? No lo puedo creer ¿En serio? ¡Así es, Spider-Man azul! ¡What! ¡Así es! ¡Corre, hermano! ¡What! Parece una papa volando Spider-Man ¿En serio? ¡Oh, creo que he acabado con él! ¡Sí! Acabé con el Spider-Man Perfecto Yo me voy de aquí Les iba a mostrar el carro Pero no hay tiempo en este momento Ahorita el tiempo perfecto Es agarrar el carro ¡Wow! ¡Huelan puertas! ¡Huelan llantas! ¡Huelan prácticamente todo! Es agarrar el auto Que no le sirve una llanta ¡Ay, no! Me acabé las llantas derrapando Creo que ahora en este momento Se le acaba de punchar otra Ahorita mismo Tengo tres estrellas No lo puedo creer Me está siguiendo prácticamente Todo el mundo de GTA V Bueno, no todos Pero algunos policías Pero no contaban con mi astucia No contaban que con El señor Michael Nadie se mete Y obviamente Este auto va a ser 100% mío Lo voy a guardar Me lo voy a quedar Y luego voy a ir a pasearme Ahí por la calle Con el auto de Spider-Man ¿Cómo rayos llegué? Aquí, tranquilo señor Tranquilo A ver, esto no está funcionando Creo que la misión Va a ser llevar este auto a mi casa Y ahí hacer una pequeña llamada Y perder a la policía ¡Policía, tomen esto! ¡Pum! No puedo creerlo Reventó, reventó Ok, la casa no está tan lejos Obviamente creo que puedo llegar Y del paso Compré un taquito Hay algo que acabo de descubrir En el auto de Spider-Man Y es Que se repara solo ¿Pueden creerlo? Me está siguiendo prácticamente Todo el mundo Por robar el auto de Spider-Man No lo puedo creer Esto está muy épico Aparte que acabé con él Eso es aún mucho Más épico En serio ¿Me están esperando en mi casa? En serio ¿Me están esperando en mi casa? Bueno Tendré que hoy guardarlo Con la vecina No pasa nada Vamos a subir por aquí lentamente Lo voy a dejar Y voy a hacer la llamada Para perder a la policía ¡Vecina! ¡Abra la puerta! Ah, que mi vecina Le caigo muy bien La verdad Perfecto ¡Oh, qué onda! Rumpí todo el vidrio Lo guardo por aquí Es el momento ¡Es el momento! ¡Oh, no puedo creerlo! Rostrizado, hermanos Rostrizado ¡Wow! Salen volando el capó Y todos Voy a hacer una llamada Esperen, chicos Una llamadita Obviamente Sacamos el teléfono Y le llamamos Al compa Les bastó una llamada Para quitarnos A la policía Y ahora sí Creo que es el momento De enseñarles El auto De Spider-Man ¡Uf! 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 Baby Tenemos nuevo auto De Spider-Man Es una maravilla ¡Uf! ¡Uf! Gracias por ver el video.